Tú sabes que nosotros siempre estamos en vainas diferentes. Vamos a hacer la guitarra con la voz de Robert Padre, Rico Rigo. Y en la guitarra, Robert La Voz de la banda VIP. Vamos a ver cómo queda esto, pero allá está el compadre también. Vamos a hacerlo, muchachos. En gozadera para el eléctrico de todas las mujeres de la República Dominicana y del mundo. Dice así. Un clásico. Quiero recordar esta noche un momento, no volverá. Quiero explicar, porque ya no estás aquí junto a mí. Como ayer en mis brazos, mirando al cielo, la oscuridad. Y aquí estoy recordando tu amor. Tu amor, mi amor, tu amor, tu amor. Quiero recordar esta noche un momento, no volverá. Y hacer aquellos poemas, tristes como una oración. Un oración, que tienes mucho amor, como el que yo te estudié alguna vez. Tanto amor, tanto amor. Tanto amor, que no puedo aplicar, porque ya no estás aquí. Y aquí, junto a mí, junto a mí, junto a mí, como oyer en mis brazos, mirando al cielo, la oscuridad. Y aquí estoy recordando tu amor. Tu amor, tu amor, tu amor, tu amor. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Eso. Ah, pues. Y el aplauso.